random muy buenas noches una retomando aquí nuestro programa semanal y bueno desde hace mucho quería traerles sobre la mesa porque me lo han pedido me han cuestionado el tema de emprendimiento y yo creo que una de las cosas que obviamente cuando estás arrancando tu idea de negocio estás con él la emoción de querer arrancar tu proyecto lo último lo último que pensamos yo me ha pasado en varios proyectos que ha arrancado es que te va a ir mal o que te puede hacer fracasar te considero importante que debes de hacerte ciertas cuestiones si apenas estás arrancando o ya lo tienes no me dicen pero ya tengo mi negocio ya llevo meses o ya llevo años ha funcionado pero creo que en algún momento debes hacerte como está en el título del programa es cómo puedo reducir cómo puedo evitar tener un fracaso en mi negocio porque puede ser no sé se me ocurre ahorita agarrando tema pandemia gente que empezó a vender cubrebocas pues le fue muy bien pero tal vez llega un momento que ya no necesitamos los cubrebocas entonces puede puedes llegar a reducir ese fracaso o ese impacto que pueda llegar a tener entonces así como esta pregunta también te puedes cuestionar qué riesgos en especifico específico puedes llegar a tener y este para poder tenerlo en el roadmap o en tu planeación no son algunos temas que estaremos platicando el día de hoy y obviamente nuestra invitada que vamos a tener que va a participar que ya tiene experiencia y nos va a platicar su proyecto es también sobre las tendencias para 2030 digo suena muy lejano pero tenemos que a veces hacer planeaciones a largo plazo y bueno quiero invitarlos a que se suscriban a youtube en la salen el like o activar la campanita si no estás escuchando por apple google spotify podcast pues que nos sigas para que te enteres de próximos programas de random mkt soy hans hatch y arrancamos marcas por aquí consumidores por allá estamos rodeados de tecnología marketing negocios emprendedores publicidad e innovación en random mkt hans hatch es el comandante que te ayudará a ganar la batalla de la bc de un futuro que ya es realidad mayra díaz es fundadora y directora de social gamers y bueno bienvenida mayra por cierto no te pregunté estás en méxico no va no hans hola muchas gracias estoy en costa rica ya ni te pregunté si estabas acá o estabas en costa rica pues bienvenida esté a ramón tarrando mkt este como decía tenía muchas ganas ya de hablar de este tema y bueno pues pues vamos a vamos a darle a lo que venimos a hablar no yo creo que me ha pasado no nada más digo de este lado como como agencia pues vendemos constantemente ideas negocios soluciones a negocios y para alguien que no tiene tanto este enfoque tanto este este speech o la facilidad digo porque hay gente conozco gente que tiene muy buenas ideas de negocio pero a veces siento que les cuesta vender tu idea y también es donde lo veo mucho con los alumnos en los típicos proyectos traen muy buenas ideas pero el speech de venta yo creo que a veces eso es lo que hay y les falla no sé cómo cómo ves tú esa parte de vender tu idea pues mira lo primero que tengo que hacer en mi experiencia y trabajando con muchos emprendedores es antes de poder vender la idea tengo que saber muy a fondo del tema del gesto del tema del producto del sector del que estoy hablando o sea tengo que empaparme realmente sobre eso y tengo que creer en ella este muchas veces cuando empezamos a emprender pensamos que emprender es tener una libertad financiera es este voy a trabajar en los horarios en los que yo quiera este no voy a hacer mucho dinero voy a salir en en super no o en alguna otra revista no y voy a ser famoso y a veces nos vamos con la idea de que queremos hacer algo muy grande o queremos emprender algo importante en la vida pero no sabemos realmente los motivos no tenemos las razones o las motivaciones necesarias para realmente que nuestro negocio o nuestro emprendimiento tenga éxito entonces en mi experiencia lo primero que hay que hacer para que alguien te compre la idea es realmente casarte con eso pero que se vuelva más allá de un negocio tu pasión o sea tiene que gustarte lo que vas a emprender tiene que gustarte lo que vas a emprender y tienes que conocer muy a detalle como de todo lo que rodea esta industria o este producto porque si no difícilmente alguien te va a comprar una de las razones por las que no vendemos es porque no creemos que eso va a funcionar o sea realmente es bueno voy a emprender porque quiero hacer dinero pero cuando tienes un speech o un discurso o un pitch elevado de un emprendedor que realmente dice quiero cambiar el mundo y voy a llevar agua a los lugares más lejanos y realmente le nace el corazón como tú de esa realmente se la cree te lo va a vender te lo va a vender no pero si no crees en tu producto si no sabes de qué estás hablando así tengas todo como bien muy bien desarrollado en tu cabeza la gente difícilmente te va a creer que eso es puedes tener un business plan así súper armado pero lo que tú dices es siento que es una de las claves y yo lo siento y lo veo es y lo dices es esa pasión de transmitir ese conocimiento por tu negocio no por lo que estás intentando emprender esa transmisión de le da la seguridad a quien se lo estás presentando si estás buscando financiamiento lo que sea o socios a quien se lo está presentando esa esa confianza de dominar el tema estás del otro lado no y a veces no sabemos mira yo creo que nunca vamos a terminar como como seres humanos ni como emprendedores de saber todo lo de todo de nuestro negocio no eso es parte también de la de lo emocionante en este camino como emprendedores es que eventualmente un emprendedor que tiene un muy buen modelo de negocio pero que también después tiene un buen desarrollo de su negocio la idea es que de emprendedor pasas a ser empresario y tengas constituida después una empresa y puedas dar empleos y puedas como automatizar esa parte e irte pero necesariamente tienes que saber que que es un proceso largo número uno es un proceso en el que nunca vas a terminar de aprender que siempre vas a tener que estarte capacitando y que si no vas a tener que estarte rodeando de los mejores puedes tú tener yo conozco muchos emprendedores que son buenísimos para hablar y están totalmente involucrados y tienen la camiseta super puesta camiseta super puesta en lo que van a vender pero no saben de muchas cosas y ahí es cuando hay que hacerse de un equipo de trabajo con el tiempo porque tampoco va a ser si estás emprendiendo tu idea o ni siquiera la has vendido a nadie bueno difícilmente vas a tener un equipo pero eventualmente tienes que tener un equipo o una serie de personas o herramientas que te faciliten ese trabajo no yo creo que lo que mencionas de a largo plazo porque luego nos emocionamos no y creemos que un año dos años ya 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 le hicimos no digo hay negocios que han tenido mucho éxito en menos tiempo sabemos entonces no lo podemos negar pero la mayor parte es tienes que trabajar tu idea trabajar tu proyecto y seguir picando y que esa pasión no te deje caer porque efectivamente como emprendedor te tropiezas muchas veces te encuentras muchas barreras tienes que seguir y rodearte poco a poco como tú dices de gente que te vaya ayudando a crecer este negocio y también en el camino vas descubriendo muchas cosas que ni por aquí te pasaban por más que domines el tema de repente te vas encontrando con trabas de la industria trabas legales trabas de sindicatos no sé te vas encontrando cosas en el camino que te van sorprendiendo entonces tienes que seguir batallando y como tú decías se vuelve una un algo mucho más a largo plazo que aquí a mí me gustaría a quien nos está escuchando es que también hagan sus planeaciones no porque luego nos aventamos los emociones como digo te entras emociones y te avientas de repente sin hacer realmente una planeación y puedes cometer esos errores así es y fíjate que ahora te decías algo muy importante que es hay personas que lo logran más rápido que otras y yo creo que mucho de eso tiene que ver con esta validación de tu de tu idea de negocio que consiste como en una serie de pasos que la voy a resumir en cuatro no la primera es se me ocurre algo no algo genial que yo creo que no existe o que ya existe pero que puedo mejorar y lo primero que tengo que empezar a hacer para reducir este tiempo de éxito o de fracaso o simplemente cambiar de rumbo e irme hacia otro producto producto o hacia otro servicio es primero tengo que comparar este producto que ya tengo o servicio con lo que ya hay en el mercado no vamos a ver lo mío en qué sería mejor que valor agregado tiene valor agregado pequeño estudio de mercado no súper básico sobre si la gente lo compraría y ahí entra el segundo punto que es voy a conseguir opiniones de la audiencia mucha gente muchos emprendedores dicen tengo miedo de que me roben mi proyecto si lo cuento mi idea las ideas jóvenes y adultos y todo las ideas están ahí el mundo de las ideas está ahí hay un libro que me encanta que se llama libera tu magia y dice rápidamente es un paréntesis que dice que hay tres tipos hay tres mundos no el mundo de las personas perdón dos y el mundo de las ideas y finalmente este dice que las ideas este van como llegando de cabeza en cabeza a veces la gente está preparada para recibirlas y cuando tú estás preparado para recibir una idea es cuando la llevas a cabo pero muchas veces no sé si les ha pasado que te llega una idea y no la haces porque estabas en depresión porque estabas viendo si luego la ves en tiktok viendo como otros desencontenido en lugar de hacerlo tú porque tienes algo que aportar todos los que están escuchando porque estás haciendo mil cosas y entonces la idea se va a otra persona y luego ves que alguien más en otra parte del mundo lo hace y dices eso se me ocurrió a mí pues sí pero no la ejecutaste no lo hiciste ahí está él así es no entonces cierra paréntesis este libro se llama libera tu magia de elizabeth gilbert y justamente es la que escribió esta película famosa de julia roberts que se llama amar comer rezar y bueno entonces tengo que salir allá y preguntarle a la gente si compraría este producto o servicio no y esta gente me va a dar mucha retroalimentación las ideas no se roban las ideas están ahí todo no ya pensó antes lo que tú pensaste y seguramente lo puede mejorar o no pero nadie como tú para llevarlo a cabo si realmente estás listo para hacerlo la tercera parte después justamente no dar a conocer esta idea de negocio con gente que sabe más que tú con con sus profesores con un mentor este a lo mejor subir alguna de estas plataformas como posible que este algún estado de estar con méxico si es más avanzada bueno lo mejor la ayuda de shark tank en fin no la darás a conocer y otra de las más importantes y las cuales yo creo que vamos a hablar al final programa para que se queden es evaluar las tendencias del mercado muchísimas veces queremos como hacer algo que ya existe y competir contra o sea contra muchas cosas que son similares y nos estamos perdiendo de vista lo que viene ahí adelante y lo que viene ahí adelante si a mí va a tomar dos años en madurar mi proceso en levantar capital en hacer un equipo de trabajo este y ya a mí a veces como emprendedora me urge emprender no me urge hacer algo ya no importa tengan paciencia a lo mejor mi proyecto de aquí a que madura va a ser lo suficientemente sólido y lo suficientemente como necesario en ese momento para para la gente no está hablando en dos años entonces hay que conocer estas tendencias y prepararnos para recibirlas y esas tendencias muchas veces son este buenas oportunidades para para todos los que queremos emprender oye me aquí digo tú me entiendes perfectamente como emprendedora pues no la toma que tenemos que tomar decisiones todo el tiempo no y bueno no desde que nos despertamos tomamos decisiones en nuestra vida no pero hablando de negocio como como ir trabajando esa parte estratégica de aprender a tomar decisiones para acá o para acá no porque creo que a veces y justo era lo que tú decías tengo la idea pero no tomé la decisión de hacerla o de ejecutarla y muchas veces eso nos pasa en los negocios dices lo hago no lo hago invierto no lo invierto cambio la línea de producción no la conoce mira siempre los humanos como seres humanos siempre nos vamos a equivocar lo importante es tomar la tomar una decisión y la experiencia y el tiempo nos va a decir que está bien y que está mal a veces en esta parte de tomar decisiones y de ser un poco más estratégicos yo lo que sugiero es que todo lo tengamos por escrito o sea vamos a bajar no no me quiero ir como tan técnica para que la gente no se espante pero tenemos que hacer un modelo de negocio y el modelo de negocio básicamente consiste en describir rápidamente o brevemente no rápidamente porque la descripción de un modelo de negocio es larga este y a veces puede ser de años no porque procrastinamos mucho o sea es decir tardamos mucho en en creer que nuestra idea es válida en creer que podemos lograr algo bueno que todos podemos lograr algo bueno pero la idea el modelo de negocio consiste en primero voy a hacer una descripción de mi producto de mi servicio después voy a tratar de trazar algunos objetivos yo siempre sugiero que tracen por lo menos tres objetivos así como mucho y estos tres objetivos los voy a plasmar a lo largo de tres a cinco años o de tres a diez años verdad y esto te va a ayudar a empezar a tomar decisiones cuando tú pones algo por escrito y lo puedes visualizar de ahí para abajo este puedes empezar a a escribir como acciones muy puntuales y te vas en lo más de lo más grande les voy a dar un ejemplo como de lo más grande que quisieran lograr en su vida y de ahí para abajo este es trazar es trazar literalmente la la ruta no es así trazar la ruta y es muchísimo más fácil hacerlo al revés o sea a veces digo pero dónde empiezo pero entonces voy a dar de arriba hacia abajo lo que más me gustaría si tenías bien trazado tu mapa para ir tomando decisiones y entonces ahí entra lo que me preguntabas tú fans que es qué decisiones o cómo saber hacia dónde bueno si tengo un objetivo por escrito con una fecha límite de tiempo me reduce mi mi campo a que tengo que empezar a hacer y mi actividad diaria era muy sencilla era empieza a involucrarte en actividades en donde estén emprendedores sociales empieza a leer sobre el emprendimiento social empieza a leer sobre la agenda 2030 de las naciones unidas y ya esa era mi actividad y eso fue como mi actividad por un año y de ahí porque ellos son decisiones que tuve que tomar para llegar ahí arriba no o sea a mi objetivo principal claro claro como tú dices es tener bien trazada tu ruta las fechas yo siempre he dicho que es elemental cuando tienes tu negocio decir en tan en un año dos años en un semestre un trimestre tengo que conseguir esto en el segundo trimestre tenemos que llegar acá y esto te va a permitir exactamente como seas estratégicamente tomar tus decisiones para saber si vas bien si vas mal qué decisiones tienes que tomar para replantear tus estrategias y alcanzar esos objetivos como tú dices que tú tenías bien planteados así es si todo y aquí todo es estrategia y todo es te digo como trazarlo por por escrito es muy importante y en mi experiencia que también se pueden tener recortes esta parte visual ayuda muchísimo al cerebro en la parte también escrita ayuda a memorizar más las cosas y eso la verdad es que hace un cambio sustancial a las personas que tenemos un objetivo de vida o profesional o personal o lo que sea este a las que solamente nada más es bueno a mí me gustaría tener una serie de emprendedores sociales porque ese es ahora mi siguiente objetivo no en la parte profesional y para eso que bueno también ya tengo mi camino y es muchísimo más fácil llegar ahí y saber que estoy yendo por el camino adecuado porque volteo a ver otra vez ese wishboard y digo si es el camino no a lo mejor no es como yo lo quisiera o a lo mejor en lugar de este de llevarme dos años me está llevando menos o me está llevando más pero efectivamente es el camino y a veces lo que les quiero decir es que si nos lleva más tiempo no quiere decir que lo que lo estamos haciendo mal pero quiere decir que todavía no estamos preparados y nos estamos o nos está alguien preparando para para estar listos cuando tengamos eso que queremos no claro ese restaurante o lo que sea que queramos oye mayra aquí lo vuelvo a poner en la pantalla este memo nos pone un comentario dice el emprendedor suele llevarse mucho por sus emociones restando la importancia de la planificación que eso sabemos no la planificación las estrategias y la propia misión y visión del negocio otra barrera que tienen es el de encargarse de todas las áreas del negocio no que también yo pase por ella no siempre hemos pasado que quieres volver y hacer de todo y efectivamente a veces creo que tenemos que empezar a crecer como como emprendedores como empresarios y tienes que aprender a ir soltando ciertas cosas para rodearte de gente no porque si tú traes si te enfocas en tanto en ejecución te olvidas mucho de la planificación así es es súper importante no esta parte de la profesionalización como emprendedores lo que dice mira el emprendedor el que tiene siempre generalmente la idea y el que le mueve esto es cambiar el mundo y este y limpiar los matos acríferos y recuperar los ecosistemas y eso él es el motor y el corazón del proyecto no y generalmente él va a estar siempre como estático sabe estar como constante en el emprendimiento porque ese y se va a ir sumando gente como decía aquí mismo y es importante siempre sumando gente que sepa más que uno en otras cosas en marketing en ventas en finanzas este en relaciones públicas porque a veces los emprendedores son súper introvertidos porque son gente que están en un laboratorio descubriendo un aparatito para detectar el cáncer de mama a través de un brasier que hay un mexicano que hace eso en fin hay como muchísimas cosas y no pasa nada porque y es muy normal que el equipo vaya rotando porque la idea o el sueño no es de ellos ellos tampoco se espanten pero si es importante siempre estar acompañados de un equipo y es importante decir que si quiero empezar a emprender no tengo que dejar mi trabajo y todas mis actividades a un lado las que me generan dinero ese es un error muy común que el emprendedor generalmente se lanza al mundo del emprendimiento empieza a ganar una o dos convocatorias entonces tiene dinero para sobrevivir porque realmente sobreviven en esos meses con ese premio le paga un equipo pero se olvidan justamente lo que decían ahorita de producir y el emprendimiento aunque sea de impacto que quiere decir que resuelve una una problemática de la sociedad aunque ayuda en ese sentido la sociedad y el planeta no está peleado con hacer dinero este entonces esa parte es súper importante por eso ya decíamos que hay que tener un plan de negocio hay que tener una corrida financiera hay que hacer tener un producto mínimo viable o sea es como la fase más básica de tu producto y ver si se vendería si la comprarían si les gusta a las personas y partiendo de eso bueno entonces ver de dónde voy a sacar el dinero y la idea es que eventualmente el negocio me genere verdad para que entonces pueda mandar a volar el trabajo es verdad pero al revés o sea no mando a volar y no porque me frustro porque no tengo dinero y luego entonces se frustra probablemente esa idea que quiera bueno ese caso bueno ese ejemplo que acabas de poner me ha pasado mucho escucharlo no que dejan súper puestos súper chambas por ir por no es que ya quiero lanzar vida y si lanzas tu idea muchos tenían su cochinito su ahorro lo empiezan a invertir un mes un año dos años y no despega al 100% y se les acaba entonces sabemos que cuando traes bastante presión ya no piensas igual ya no ejecutas igual entras en frustración en desespero y tu negocio o tu idea entonces eso que acabas de comentar se me hace buenísimo y qué bueno que lo dices de velo arrancando velo llevando pero no te avientes de de hecho sabes aguántala no puedes irlo puedes irlo manejando no digo obviamente te va a costar más trabajo porque pues es segundo turno tercer turno de chamba pero si quieres con conseguir ese ese proyecto que traes pues hay que hay que picarle piel así es y yo creo que para que este los proyectos de emprendimiento que yo creo que tienen éxito los que funcionan son bueno porque tienen un modelo de negocio y este y fueron trabajados como muy a detalle pero principalmente funcionan porque realmente te apasiona eso o sea realmente es lo que lo que te hace es el motivo para que te levantes todos los días yo no conozco ningún otro proyecto de emprendimiento este o película exitosa o actor con 80 o sea a nadie que sea exitoso que no hace algo que le gusta no y que sea feliz o sea porque puede hacer que súper exitoso pero es muy este infeliz en lo que hace entonces la idea de este proceso si ya van a emprenderse se van a aventar a a pues a los mares desconocidos y a todo esto y al mundo de la frustración y el de la paciencia y al de este pues no no me gustó tu idea pues es que esto ya lo hacen 80 personas pues sí puede ser que lo hagan 80 personas pero yo a lo mejor traigo un refresh el valor agregado pero realmente si les gusta y les apasiona hacer eso van a tener éxito y también lo van a disfrutar y seguramente va a haber a mí me ha pasado momentos de frustración este momentos en las que las personas se tienen que bajar del barco pero se bajan del barco y a mí lo que me siguen motivando son los emprendedores o sea yo digo yo estoy aquí sí por mí pero estoy más porque quiero dar a conocer a estas personas que están cambiando la vida de de más gente esa es la razón por la que estoy aquí es lo que más decir no importa que se haya ido mi ex novio y era mi socio y no sé qué porque no entonces tampoco imponen con sus parejas por lo menos si no tienen la madurez suficiente de ambos lados este ni con su mejor amigo ni con todo lo que te dice por ahí se dice que nunca pongas como socio a tu mejor amigo no mejoras amigo a tu socio así es no y los mejores amigos están ahí muy bien y con ellos este bueno puedes platicar y a tu novio o a tu novio le puedes contar mire mi mamá no sé que hay aquí y allá pero es mejor este hacerte de personas que tienen pues la misma visión de alguna manera también la misma visión que tú y hace rato decías algo que me parece que comentaba memo no que decía hay que tener una empresa que no tiene misión y visión no va para ningún lado y básicamente la misión es quién soy yo la esencia y la visión es hacia dónde quiero caminar y nuevamente recurrimos a nuevamente por eso es importante tener objetivos trazados con tiempo y también saber que estoy midiendo no estoy midiendo ahorita que tengo ya un modelo de negocio estoy midiendo que ya tengo herramientas estoy midiendo que tengo dinero estoy viendo que estoy teniendo socios capitalistas o lo mejor nada más estrategas que estoy midiendo no estoy midiendo que estoy empezando a producir lo que sea no y este estoy midiendo a lo mejor una certificación o sea tengo que a lo largo de estos años en estos objetivos que tengo que estar midiendo algo porque si lo que no se mide este no se mejora si no sabes en qué estás mal que te está fallando pues no sabes cómo cómo replantear no pero como tú lo que decir si tienes bien definido tus objetivos vas midiendo va escalando cómo van las cosas y eso te va a permitir reajustar la estrategia como decíamos a buscar nuevos caminos o nuevos senderos para donde te puedas ir no oye y bueno con toda tu experiencia obviamente tú como emprendedora con los emprendedores que que impulsas cuáles serían así básicamente los que has identificado no como tenemos en el título los riesgos o los fracasos que puedes tener en tu roadmap así rápidos y un primer fracaso que tuve que es hoy un gran aprendizaje y agradezco haberlo tenido en carne propia porque no se vuelva a repetir no confía lo suficientemente en mí ese para mí fue un gran fracaso que el segundo fue no no ahorrar dinero o sea yo creo que me dejé llevar mucho por la emoción y dejé descuidado un poquito lo que me daba de comer por eso y este y eso hizo que se retrasara este este emprendimiento o sea realmente yo creo que si me hubiera quedado enfocada en lo que me daba dinero y le hubiera dedicado ciertas horas a este emprendimiento hubiera avanzado mucho mejor entonces el segundo gran fracaso fue mi falta de disciplina y estructura en el en el negocio ok el tercer gran fracaso que yo creo que todavía a veces me 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 gana es el dejar a veces las cosas para después a mí a veces me invitan oye vamos a dar una conferencia hoy mira aviéntate esto no sé qué hay yo sí claro que es como que luego dejo todo para después porque como ya lo tengo por sentado por hecho que va a suceder este como que me he confiado no entonces usted podría llamar soberbia es el tercero para ganar no es no es tener a veces lo me da suficiente para decir puedo este aunque las cosas se me den más fáciles este si la soberbia básicamente no entonces lo que sí les puedo decir es que ninguno de estos fracasos se ha repetido son grandes aprendizajes no que uno aprende constantemente durante este camino que llevamos como emprendedores como empresarios pues son esas lecciones que te van forjando te van van reforzando y van estructurando tu negocio no dices esto ya no hay que hacerlo así es que no lo hago así no y estarás de acuerdo que muchas veces escuchamos al de al lado pero hasta que no lo vivimos si pues tomen tomen los consejos que les está dando mayra porque a veces parecen tan tan sencillos o tan obvios no claro a mí no me va a pasar y el día de mañana sales y calas a alguien más y te va a generar un problema como socio o lo del dinero que son pero digo te escucho y me veo en algunos y en algunos veo a otros amigos que han pasado por lo mismo no entonces que tomen esos consejos por favor ahorrense ahorrense el infiernito no muy buenos consejos oye y y bueno arrancaste y bueno arrancamos también lo comenté futuro mañana qué onda con mañana en el tema de emprendimiento hablamos de 2030 o sea como decíamos era muy lejano pero hay proyectos que se llevan tiempo en madurar así es que viene de tendencias para él los dos años la tendencia que viene para el mundo es el mismo planeta es esa tendencia las naciones unidas fijaron una agenda que es la agenda 2030 que justamente dice que para el 2030 se tendrían que cumplir 17 objetivos y le llaman ellos los objetivos de desarrollo sostenible o los o de ese que esos cuatro sodés no entonces estos 17 objetivos marcan a diferentes niveles o en diferentes temáticas visiones o problemáticas que son de de grave urgencia y en esas son las que en realidad nos tendríamos estar enfocando entonces lo que viene es que tenemos que ocuparnos realmente de nuestro planeta porque hay muchísimas cosas que que se tienen que mejorar y si no se mejora nos van a ocasionar muchos problemas y les voy a dar como rápidamente una barrida por los 17 objetivos que no me los de memoria pero más o menos un ejemplo para ahí si tienen alguna ganas de emprender y no saben por dónde esté más o menos no mira tenemos el objetivo 1 que es fin de la pobreza luego viene radicar el hambre luego viene este educación perdón salud y luego viene educación de calidad y así sucesivamente el más famoso uno de los más famosos del 13 que es acción por el clima o mejor conocido como cambio climático sí pero les quiero contar un poquito de los otros porque casi no se conocen y sin embargo son muy importantes el fin de la pobreza y voy a hablar de hambre cero hambre cero pareciera que es un objetivo que está enfocado solamente a erradicar el hambre en áfrica por ejemplo este y alimentar a la gente que está malnutrida pero es una gran mentira hambre cero en realidad es un objetivo que va más allá y se está ocupando de que somos una población que casi alcanzamos para ya en algunos años los 9 mil millones de habitantes en este planeta y eso trae varias consecuencias el clima o las temperaturas suben las temperaturas suben y muchas de las tierras se vuelven en productivas o no se puede trabajar en ellas entonces la gente se tiene que mover eso también trae un movimiento de refugiados de países a otros y es otro problema pero hablando puntualmente de del hambre cero habla sobre las grandes problemáticas a las que nos vamos a enfrentar en este planeta porque al haber un cambio climático este de certificación en fin bla 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 este no haber suficiente comida para alimentar estos 9 mil millones de personas entonces si algunos de los tratados de este objetivo hablan sobre erradicar el hambre hoy que existe en algunos países o en el continente africano en general pero también habla de lo que tenemos nosotros como humanos que analizar para los siguientes años y este sobre sobreproducción y este consumo excesivo a veces y el no reciclar o no tener conciencia de consumir menos para que entonces nuestro planeta no se desgaste tanto y entonces haya comida para las futuras generaciones que probablemente sean nosotros nuestros hijos y nuestros perrijos entonces en realidad son son problemáticas que tendríamos que estar atacando desde diferentes lugares y parte del emprendimiento social o parte de estas tendencias o estas oportunidades que tenemos nosotros es en donde puedo yo sumar no hay hoy algunas organizaciones algunos emprendedores que están viendo cómo reciclar alimentos y cómo sacar alimentos de otro tipo de sustancias o sea lo mejor no hacer carne hay algunos japoneses que ya hacen carne sintética en fin hay como muchísimos tipos de emprendimientos que ahorita sería como muy largo hablar de todos ellos sí pero el punto aquí más importantes es ver como la problemática como una oportunidad de de negocio pero una oportunidad para apoyar al planeta y al mismo tiempo para apoyar a la sociedad esa es una no en el tema creo que es el 13 o el 14 que es consumo y producción responsable justamente casa mucho con este y habla básicamente de cómo a veces consumimos cosas que no necesitamos o compramos como en exceso y entonces también viene hay un tema de reciclaje el reciclaje también es una oportunidad es dinero este pero también viene sobre el tema sobre hacer más conciencia no vienen oportunidades para lo mejor este reciclar ropa este plástico se recicla el vidrio también este bueno en fin hay como muchísimas oportunidades ahí el el objetivo que habla sobre la tierra que me parece que es el 14 vida terrestre el vida submarina que es el 15 y ahí te habla más o menos de cómo hay que reforestar o volver a darle vida estos ecosistemas marinos porque si los ecosistemas marinos se mueren las temperaturas también de los mares aumentan y al aumentar la temperatura del mar el los peces con los ecosistemas se mueren es como un ciclo vicioso se mueren entonces la gente que vive de la pesca va a tener que emigrar va a tener que dedicarse a otra cosa pero además hay cerca de 80 millones de personas que viven de la pesca no en el mundo entonces es un ciclo vicioso hay que hay que trabajar los que vivimos cerca de la costa en la en la pesca sustentable hay que pensar también que esos ecosistemas hay que reforestarlos de alguna manera y emprendedores que crean hoy corales sintéticos o falsos y los los están empezando a integrar en estas costas para que se recuperen estos ecosistemas en fin por ahí hay muchísimas oportunidades para hacer este como ven ustedes emprendimiento y al final yo me he topado con que todos estos individuos agentes de cambio héroes sin nombre no que están por ahí haciendo este tipo de cosas realmente están poniendo su granito de arena para que este planeta cuando siga dando agua aire este todo lo que necesitamos y yo creo que ahí hay una gran oportunidad para emprender yo les sugiero que se avienten a leer estos 17 objetivos de desarrollo sostenible si entran a tal cual y lo google en así 17 de esa o de ese o de ese es o los es y que es sustainable developing goals este van a encontrar como que de estos 17 son tendencias no el cambio climático desde luego es una de ellas es la más famosa pero también para las hay otras que gustan trabajar con refugiados hay otra este equidad de género este desarrollo crecimiento económico tenemos muchísimos no este como que dices hay oportunidad para emprender en diferentes áreas que regularmente no vemos no porque siempre muchos emprendedores se fijan con lo lo tradicional y a veces quieren competir contra un mercado que hasta casi lo que lo decías no investigación de mercado todo todo ese famoso benchmark y quieres meterte ahora sí que con sansón en las patadas y otra no estás platicando de diferentes oportunidades áreas de negocio en estas atacando estos problemas no que muchos no voltean a ver y que las empresas a a todos niveles van a necesitar no van a ser un experto un especialista una empresa que te pueda dar la solución no que te pueda dar este el reciclaje de llantas no y sí que eso ya está bueno no le di todo el tema también de economía circular y te estás enfrentando y cada vez yo veo más empresas justamente que están enfocando yo te dije este reciclaje de llantas el reciclaje de ciertos materiales y bueno están arriba estas empresas no siendo que nadie le puso atención a ese modelo de negocio así es y entonces ahí hay oportunidades no o sea yo creo que si realmente le echamos un vistazo a lo más importante que tenemos que es nuestro planeta este van a encontrar grandes oportunidades y una guía excelente porque está ya escrita y además ahí vienen los objetivos o sea ya que más queremos ahí están los objetivos no ya o sea básicamente no sé mira ya te escribimos los objetivos ya te decimos cuáles son las siete problemáticas este y sus derivados y y de ahí ustedes creo que pueden darse una una gran idea de lo que de lo que necesita el planeta y esas son nuestras tendencias entonces yo honestamente me iría por ahí bueno yo ya estoy metida ahí más desde la parte de comunicarlo como lo estoy haciendo ahorita que desde la parte de ir puntualmente a hacer algo ahí pero trabajo con mucha gente que está en campo entonces realmente mi función es dar a conocer su trabajo para que más gente se asume como voluntarios para que más gente se inspire para que hoy alguien diga sabes que no se me había aprendido el foco pero en mi comunidad hay un exceso de piña o conozco una localidad de mujeres indígenas entonces hay exceso de chile y entonces las voy a juntar y entonces voy a hacer mermaradas por medio grupo es como y están en mérida y así no hay exceso de pet entonces hay una comunidad muy grande que no ve bien que los lentes son este de costo muy excesivo y ahí tenemos a grupo y este que hace lentes de muy bajo costo de muy buena calidad con pet reciclado no y así sucesivamente entonces este queremos más mexicanos así queremos más gente que le regale la visión al mundo que reforeste este ecosistema y pero por detrás hay un hay alguien que tuvo la visión esa pasión de generar como tú dices los lentes con pet no y así nos vamos a encontrar mucho oye mayra dónde te pueden contactar digo para que nos esté viendo no esté escuchando y tenga esta curiosidad quiera aprender más quiera saber más dónde te pueden encontrar pues mira estoy en instagram twitter y en facebook como mayra diga con doble m al principio ahí me pueden encontrar perfecto bueno ya saben si tienen alguna duda digo como dice mayra puede puede estarnos hablando explicándonos todo el tema de de estos 13 puntos nos encantaría pero pues quien quiere entrar a detalle y bueno ya saben dónde contactar la de todos modos ya saben aquí en la descripción abajo tanto en youtube como en el podcast vamos a poner sus sus enlaces a sus arrobas a sus redes sociales por si alguien tiene alguna duda o quiere contactar mayra pues muchísimas gracias por venir a compartirnos sobre todo tu experiencia creo que nos llevamos grandes aprendizajes grandes lecciones basados en tu experiencia que eso es lo que me gusta a mí traer sobre la mesa para para los randoms que puedan escuchar a alguien que ya ha pasado que ya ha trazado su camino y quien quiera aprender más bueno traerles también gente con quien puedan apoyarse pues muchísimas gracias a ti hans y a toda la gente que nos está escuchando por abrir su mente y espacio para escuchar todo esto bueno pues randoms ya saben nos vemos el próximo martes a las 7 en punto horario de méxico mayra nuevamente muchas gracias gracias hasta luego marcas por aquí consumidores por allá estamos rodeados de tecnología marketing negocios emprendedores publicidad e innovación en random mkt hans hatch es el comandante que te ayudará a ganar la batalla de la bc de un futuro que ya es realidad esbleca ¡Gracias!